Le tenemos ahí, Juanma enseguida, ¿vale? ¡Tipulón! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Contra todos siempre! ¡Solos! ¡Contra todos! Sardinilla. Una vez más, contra todos, contra ti también. Contra todos, solos. Solos como siempre. Y ahora animar a la Juventus, que la Juventus es la buena ahora. No el Atleti, ni el Bayern, ni el Nápoles. Ahora es la Juve. Ahora España, la España triste de la Juve. ¡Solos! Siempre, siempre solos. Con una prensa antimadridista, constantemente. Todavía hoy, ahora con Bale. Ahora tocar las narices con Bale. Por Dios, por Dios. Cuando teníais que inclinaros, inclinaros. Y dar gracias a Dios, de que estáis en un país como España en el que está en Madrid. Dar las gracias y dejaros de debates y de historias. Tres finales en cuatro años. Teníais que estar orgullosos. Que salen con la bandera de España, hombre. Con la bandera de España. Solos, siempre solos, siempre solos, siempre solos. Solos. Y ahora también otra vez. Y hoy solos. Había dos equipos españoles, no uno. Dos. ¡Dos! Que el Madrid es de Madrid. Como su propio nombre indica. Hombre, por favor. Si no me da un parraco hoy, no me da nunca ya. En soledad. Siempre. En soledad. Siempre. Y ahora me lo sé de memoria. De memoria me lo sé. Me lo sé de memoria. Ahora con Bale. Ahora con Bale. Ahora tocar las narices con Bale. Ojalá alinee a Bale y haga como Benzema hoy. Como Benzema hoy. Y os calle otra vez la boquita. Y os calle otra vez la boquita. Solos. Estamos solos. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira. Si fuera una franquicia me iba de España. Te lo digo en serio. Parece mentira. Solos. En absoluta soledad. Una prensa que va a destruir. A destruir. Pero sin tener que dar las gracias a Dios. Si el periodismo deportivo español es lo que es por el Real Madrid. Que es el que vende. Para lo bueno y para lo malo. Siempre. En absoluta soledad. Siempre. Y el Madrid se levanta. Este sí que se levanta. Una vez. Y otra. Y otra. Y otra. Todos contra él. Todos. Y hoy demostrándolo otra vez. Con el 2-0. Estabais ahí, ¿eh? Estabais ahí con el 2-0, ¿eh? Sardinilla. Así lo tenías. Notando las manos. Sí, sí. Sardinilla. 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 Así tenías el culete. Sardinilla. Sardinilla. Sí, sí, sí. Así lo tenías. Apretadito. Yo no tengo nada apretadito. A punto de parraque, Sardinilla. Yo no tengo nada apretadito. A punto de parraque. Hay uno que está in. Hay uno que está in hoy. Y otros que están out. Y tú estás out. Y yo estoy in. A punto de parraque. Estoy in. Ya ves, estoy in Cardiff. Yo estoy in Cardiff y tú estás. A ver, va.